Colegas, buenos días. Gracias por estar en el Deporte Cristal. El profesor Claudio Vivas a su disposición. Adelante, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días para Goal Perú. ¿Cuánto ha servido este mes de Copa Bicentenario? Porque habitualmente este mes en el suelterano es un mes de para. Con respecto a la Copa América. ¿Cuánto ha servido para ir encontrando el equipo, para agarrar ritmo, en lo que se viene ahora para el torneo en la producción? Bueno, me parece que, como dije anteriormente, la Copa Bicentenario sirve no solamente para mezclarnos con los equipos de Liga 1 y Liga 2, sino también es una competencia que da una plaza y además a nosotros nos vino muy bien porque siempre es mejor jugar partidos por los puntos que quizás partidos amistosos. De todas maneras, nosotros en el medio también hicimos un partido amistoso con un equipo boliviano y llevamos jugado cuatro partidos en total. Hemos tratado de repartir los minutos entre todos los futbolistas de manera tal de que todos puedan tener, hayan tenido alguna participación para que yo pueda empezar a armar la planificación de los partidos que tenemos encima. Nosotros empezamos el día sábado, pero luego ya tenemos que jugar el Clásico y tenemos que prepararnos para jugar los dos partidos de Sudamericana. Así que, en ese sentido, me pareció muy interesante la competencia y me pareció muy interesante la posibilidad que nos da de poder participar en un torneo que además da una plaza. Bueno, con referencia a eso, nosotros hicimos un análisis profundo de cada situación y Pretel, al ser convocado para los Panamericanos, junto con el cuerpo técnico de la selección peruana de los Panamericanos, congeniamos de que era lo mejor que el jugador se tomara unos días teniendo en cuenta que yo no lo puedo usar en lo que sigue. A lo mejor este sábado sí lo podría haber usado, pero de nada no tenía sentido arriesgar un jugador que me parece que va a ser clave en ese equipo y que, como bien decís vos, estuvo concentrado y estuvo preparándose para tratar de tener a minutos en la muy buena participación que tuvo Perú en la Copa América. El caso de Álvarez, Álvarez mismo solicitó llegar antes de lo previsto. Nosotros habíamos establecido darle una semana a cada jugador de vacaciones. Terminaba la competencia. Por suerte Perú pudo terminar la competencia el día de domingo, pero si, por ejemplo, terminaba en octavos o terminaba en fase de grupos, también iban a tener una semana de vacaciones. Así lo teníamos planeado y así tratamos de cumplirlo. Porque también creemos que el descanso es parte de la preparación y creemos que el jugador necesita estar con energía nueva para seguir adelante. Por lo tanto, Álvarez se integra mañana a los entrenamientos por un pedido de él, porque él quiere participar y estar. Después dependerá de nosotros si puede llegar a jugar el día sábado. Canchita tuvo más participación que el resto. Participó en casi todos los partidos. Estuvo, no digo que era el primer cambio, pero era una alternativa importante dentro del esquema de Ricardo Gareca. Y por eso decidimos darles la semana completa y se va a integrar la semana próxima para poder empezar a preparar lo que sigue, que son el clásico y los dos partidos sudamericanos. Así que, por supuesto que cada uno se llevó su plan de trabajo y cada uno con mucho profesionalismo lo va a realizar. Y el jugador que está ausente hoy es Gianfranco, porque estuvo convocatoria en la selección panamericana, de los panamericanos, así bien se dice. Estuvo hacia revisación y hoy tuvo evaluación. Y bueno, cuando un jugador está ausente varios días en la semana es muy difícil que yo lo pueda contemplar. Así que tampoco creo que esté dentro de la lista de los convocados. Después, Olivares sigue sin estar habilitado y estamos haciendo lo posible para que Brandon Palacios también pueda ser habilitado dentro de lo que es los papeles que se necesitan para que el jugador pueda estar. Y después, el resto están todos aptos. Salvo, como bien saben, Emanuel Herrera, el resto están todos aptos. Ya Oki ya está entrenando normal, por suerte, y creo que están todos bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué opinión tiene respecto a esa confirmación que se va a utilizar el CARE en Copa Sudelitana? Y la segunda es, ¿cómo ha visto Brandon Palacios? Bueno, lo primero es, yo estoy de acuerdo con el VAR. Me parece que el VAR implementa un acto de justicia en un resultado. Lo que me gustaría es simplemente con el mismo criterio para todos los equipos y para todos los partidos. Pero me parece una cosa justa. Hay que tratar de agilizar la decisión en el VAR para que el partido no esté tanto tiempo parado. Le quita un poco de emoción porque a lo mejor vos gritás un gol, todo desesperado, gritás, saltás, te abrazás con los hinchas, vas y le das un beso a la alcanza pelota, un abrazo, y después resulta que tienen que revisar y te quedás con la gana de que sea gol. Pero bueno, hay que empezar a acostumbrarse. Vuelvo a repetir que a mí me gusta, estoy de acuerdo. Y bueno, bienvenido al VAR a la competencia sudamericana. Nosotros tenemos el placer de poder utilizarlo en esta etapa y ojalá que sea por muchas etapas más. Con respecto a Brandon, está muy bien. La verdad que la evolución de él es muy buena. El viernes recién tuvo el alta. Hoy estamos día miércoles y está trabajando a la par del grupo. Y la verdad que es un jugador liviano, muy de contextura flaca. De contextura delgada, se dice, perdón. Bastante burro para declarar. Pero la realidad es que futbolísticamente está muy bien. Muy bien. Y creo que se ha adaptado muy rápido al grupo y es un jugador que yo puedo llegar a utilizar en cualquiera de los dos costados. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bien. El viernes se estaría cerrando el libro de España. Todavía ha pasado un par de días. Pero, ¿crees tú que cuando lo que falta del cantel ya está cerrado? Si es así, ¿crees que con las situaciones de Keynes, Andoval, llorando, finalmente de Christopher se me llega, es el cantel que te hubiese gustado tener para afrontar esa instancia de copa sudamericana? Y hablando de Christopher, ¿qué falta para que ya pueda ser un grito por el grupo? Bueno, lo que falta no se lo puedo responder. Creo que falta lo más importante que es la rescisión y el pase internacional que ahora se utiliza el Comet. Pero en líneas generales nosotros tenemos dos jugadores por puesto, más tres más. Tenemos un plantel de 27 jugadores, de los cuales Herrera ustedes saben muy bien que no lo pueden utilizar. Por lo tanto, yo tengo apto 26, más cuatro o cinco jugadores del plantel de reserva que no están entrenando con nosotros, pero sí yo los tengo contemplados dentro de la lista de la sudamericana. En cuanto a la posibilidad de que esté inscrito, ojalá que sea así, porque nosotros la vida que tenemos con él lo trajimos para que compita, para que juegue. De no ser así, la verdad que no es una pregunta que yo te pueda responder. Sí me interesa que en el lugar de número nueve haya varias alternativas para que pueda haber competencia. Por lo tanto, si no está habilitado, para mí sería un problema, porque salir a buscar un nueve de último momento es muy difícil. Ojalá que hoy, en el transcurso del día de hoy y el día de mañana, nosotros podamos recibir todos los papeles y podamos incorporar al jugador en término para que pueda estar. Y en general sí, estoy conforme. Yo ya tenía una muy buena base. Los chicos que se fueron a préstamo, fue más que nada para que ellos puedan lograr adquirir minutos, para no tener superposición de puestos, porque quizás a algunos jugadores ya les queda grande la competencia de reserva teniendo en cuenta el proyecto deportivo que tiene el club, que es promover jóvenes. La reserva nuestra no puede estar minada de jugadores grandes. Tiene que haber solamente las necesidades mías, que normalmente son dos o tres o cuatro, con un arquero incluido. Y bueno, esas son las cuestiones en las cuales nosotros no nos podemos apartar del proyecto deportivo que tiene el club, que es promover jóvenes y es tratar de solidificar la base de jugadores para que el día de mañana el entrenador que esté de turno pueda potenciar a esos mismos futbolistas. Bueno, nosotros para jugar al partido de Zulia vamos a tener cinco partidos. Oficiales, completar cinco partidos oficiales más un partido amistoso con The Stronger. Creo que es suficiente para una instancia decisiva. Recordemos que el partido no dura 90 minutos, sino dura 180. Tenemos que ir allá y tenemos que definir nosotros en la cancha de alianza. Y bueno, sabemos que este tipo de compromisos tenemos que hacer un buen rendimiento en ambos partidos. No nos alcanza con hacer un buen partido allá y un mal partido acá, o un mal partido allá y un buen partido acá. Tenemos que hacer un buen partido en lo general, en los 180 minutos. En ese sentido, tenemos alternativas, tenemos variantes, tenemos la posibilidad de poder buscar opciones. Ya tenemos analizado al rival y ya sabemos cuáles serían las armas en las cuales ellos nos podrían lastimar. Y dependerá absolutamente de nosotros que podamos estar a la altura de las circunstancias. Y queremos competir en todas las instancias de la misma manera. En el torneo clausura, que va a estar difícil porque hay muchos equipos que se han preparado muy bien. En el torneo bicentenario, nosotros queremos tratar de ganarlo o queremos llegar hasta lo máximo. Y en la sudamericana, nuestra fase es la que sigue. Pasando esta fase, pensaremos en la que sigue. Pero no podemos pensar en otra si no pasamos esta. Así que, teniendo la cabeza bien dura para poder afrontar estos compromisos, sabiendo que hay un semestre de mucho esfuerzo, de mucho trajín. Pero nos gusta competir y nos gusta estar en todos lados. Así que, ojalá que podamos seguir y podamos darle al hincha la posibilidad de que pueda estar en diferentes competencias alentando al equipo como lo hace normalmente. Muy bien, que tengan buenos días. Hasta luego.